En la antigüedad, Esparta se destacó como una sociedad militarista donde la valentía y la habilidad en la guerra eran virtudes supremas. Los guerreros espartanos, conocidos como hoplitas, fueron sometidos a un entrenamiento intensivo desde la infancia hasta la edad adulta, forjando una elite militar temida en todo el mundo griego. Este análisis exhaustivo se sumergirá en el riguroso sistema de entrenamiento espartano, desde sus inicios en la agogé hasta la creación de guerreros disciplinados y formidables que dejaron una huella indeleble en la historia. Saludos, exploradores de la historia, y bienvenidos a Memorias. Aquí, nos sumergimos en las páginas del pasado para desentrañar los misterios, hazañas y fascinantes relatos que han dado forma a nuestro mundo. Soy José, su guía en este viaje a través de las memorias del tiempo. Esparta, la sociedad militarizada La ciudad-estado de Esparta, enclavada en la región del Peloponeso, se distinguió por su enfoque único en la formación militar. La sociedad espartana se organizaba en torno a un sistema militar que buscaba crear ciudadanos soldados dedicados a la defensa del estado y la conquista de nuevos territorios. La agogé, un sistema educativo y de entrenamiento, fue la piedra angular de esta sociedad militarizada. La agogé, el riguroso sistema de educación y entrenamiento. La agogé, que significa crianza en griego, fue una institución espartana central en la formación de los jóvenes. Desde una edad temprana, los niños espartanos eran sometidos a esta educación militarizada, que abarcaba aspectos físicos, mentales y emocionales. Este sistema estaba diseñado no solo para crear guerreros fuertes, sino también para inculcar valores espartanos como la disciplina, la obediencia y el sentido del deber hacia la polis. La infancia, delicada selección y primeros pasos en la agogé. El proceso comenzaba con la inspección de los recién nacidos por parte de ancianos espartanos. Los niños considerados débiles o no aptos eran abandonados en el monte Taijeto, mientras que los seleccionados para ingresar a la agogé eran asignados a la tutela del estado. Desde los siete años, los niños entraban en la agogé, una etapa crucial que marcaba el inicio de su camino hacia la ciudadanía espartana. Entrenamiento físico, forjando cuerpos de guerreros. El componente físico del entrenamiento espartano era fundamental y se iniciaba desde una edad temprana. Los jóvenes espartanos participaban en juegos y actividades físicas que promovían la agilidad, la fuerza y la resistencia. Carreras, lucha, lanzamiento de jabalina y el manejo de armas eran parte integral de su formación. El objetivo era desarrollar cuerpos robustos y ágiles capaces de soportar las demandas del combate. La música y la danza, disciplina y coordinación. Contrariamente a la imagen común de los guerreros espartanos como meros soldados, la agogé también incorporaba elementos artísticos en la educación. La música y la danza desempeñaban un papel crucial, enseñando disciplina, coordinación y ritmo. La flauta y la lira eran instrumentos comunes, y las danzas, aunque a menudo solemnes, contribuían a la formación de una unidad cohesionada. Formación en el ágora, desarrollo del carácter cívico. La agogé no se limitaba al ámbito militar, también incluía aspectos cívicos y éticos. En el ágora, los jóvenes espartanos eran sometidos a debates y discusiones dirigidos por sus instructores. El desarrollo del discurso y la habilidad para persuadir eran habilidades cruciales que se esperaba que los futuros ciudadanos espartanos poseyeran. La competencia y la camaradería, la formación en el simposio. La agogé también incluía la participación en simposios, reuniones sociales donde los jóvenes compartían comidas y competían en habilidades poéticas y retóricas. Este entorno promovía la camaradería entre los jóvenes espartanos, inculcando la importancia de la unidad y la lealtad en la formación del carácter. La caza como rito de pasaje, conexión con la naturaleza y entrenamiento militar. A medida que los jóvenes espartanos avanzaban en su formación, la caza se convertía en un rito de pasaje significativo. La caza de lobos, animales peligrosos en la región, simbolizaba la transición a la adultez y se consideraba un entrenamiento militar valioso. Este rito no solo demostraba habilidades de combate, sino también valentía y astucia. La etapa adolescente, el uso de la criptella. A medida que los jóvenes espartanos ingresaban en la adolescencia, algunos eran seleccionados para participar en la criptella, un programa secreto que les exigía vivir como guerrilleros en las montañas. Esta fase no solo les proporcionaba habilidades de supervivencia, sino que también les permitía observar y aprender tácticas de combate eficientes. Rituales de la juventud, la esparta de los jóvenes guerreras. La agogé llegaba a su punto álgido en la adolescencia, con rituales específicos que marcaban la transición a la edad adulta. Uno de los rituales más notables era la prueba de robo, donde los jóvenes debían robar alimentos sin ser detectados. Este ejercicio no solo evaluaba la astucia, sino que también fomentaba la lealtad entre los compañeros. El entrenamiento con armas, maestría en el combate. A medida que los jóvenes espartanos entraban en la adolescencia, se introducían en el uso de armas. La lanza, el escudo y la espada eran herramientas fundamentales que debían dominar. La habilidad con estas armas era esencial, ya que se esperaba que los guerreros espartanos fueran expertos en la formación de falanges, una táctica de combate que se convertiría en su firma distintiva. La campaña en la Mesenia, la experiencia del combate real. Un componente crucial de la formación espartana era la participación en campañas militares, especialmente en la Mesenia, una región vecina. La participación en combates reales brindaba a los jóvenes espartanos experiencia práctica, aplicando las habilidades adquiridas durante años de entrenamiento intensivo. La graduación, ciudadanos soldados listos para el deber. Alrededor de los 20 años, los jóvenes espartanos finalizaban su educación en la Agogé y se convertían en ciudadanos soldados a tiempo completo. Estaban ahora listos para asumir responsabilidades militares y participar en la defensa y expansión de Esparta. La formación espartana había producido guerreros disciplinados, astutos y formidables. Vida adulta, soldados de Esparta y el ejército permanente. Aunque la Agogé formal llegaba a su fin, la vida de los guerreros espartanos estaba lejos de ser relajada. Continuaban su servicio militar activo y estaban siempre listos para responder al llamado de Esparta en tiempos de guerra. Incluso en tiempos de paz, la formación física y el mantenimiento de la preparación militar eran prioritarios. La disciplina militar era una característica distintiva de los guerreros espartanos. La obediencia absoluta a las órdenes, la resistencia al dolor y la capacidad para soportar condiciones adversas eran cualidades inculcadas desde la infancia. Esta disciplina creó un ejército altamente efectivo y cohesionado. El espartano como individuo y ciudadano, el balance delicado. Aunque la formación espartana se centraba en crear guerreros implacables, también se reconocía la importancia de mantener ciudadanos equilibrados. El arte y la filosofía no estaban completamente ausentes de la educación y los espartanos eran alentados a apreciar tanto el aspecto físico como el intelectual de sus habilidades. Críticas y desafíos. El precio del rigor militar. A pesar de la eficacia del sistema espartano, ha habido críticas en la historia antigua y moderna. La falta de énfasis en la educación académica, el papel subordinado de las mujeres y la renuncia a la individualidad en favor del Estado han sido temas de debate. Sin embargo, no se puede negar que el sistema espartano logró su objetivo principal, crear una máquina militar temida y respetada. Legado de los guerreros espartanos, más allá del rigor militar. Aunque Esparta eventualmente declinó como potencia, el legado de sus guerreros perduró. La disciplina, la valentía y la habilidad militar de los espartanos dejaron una impresión duradera en la historia y la cultura griega. Las hazañas de los guerreros espartanos, especialmente en las batallas de las Termópilas, se convirtieron en leyendas que inspiraron a generaciones futuras. Conclusión, el sendero agonizante de los guerreros espartanos. El entrenamiento espartano, desde la agogé hasta la vida adulta como soldado ciudadano, era un sendero agonizante marcado por la disciplina, la dedicación y la preparación constante para el deber militar. La forja de los guerreros espartanos, aunque severa, creó una élite militar que dejó una huella imborrable en la historia. La agogé, con sus rituales y pruebas, fue la esencia de la maquinaria militar espartana, donde la disciplina y el valor se entrelazaron para crear una fuerza formidable que resonaría a través de los siglos. Y así concluimos otro emocionante capítulo en Memorias. Espero que hayan disfrutado explorando con nosotros las profundidades del pasado. Si anhelan más historias, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ninguna memoria que compartiremos en el futuro. Hasta la próxima aventura histórica, exploradores.